Si no funciona, de verdad que me voy a sentar a llorar y me voy a sentir tan estafada. Los nuevos gloss de Jeffree Star, los Supreme Gloss. ¿Vale la pena gastar tanto en este labial? ¡Hola, muchachos y muchachos! Niños y niñas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tede y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy tenemos mi tote y porque tú lo pediste, regresa todo el maquillaje, skin care y demás. Epifanio, ¿cómo está chiquito? ¿Traes a abrazar a la muñe? Me están contemplando los dos, son tremendos. Así que como pudieron ver, Epifanio, ponte abusado. En el título del video hay cosas, ¿a poco no? ¿Qué estás viendo? Y dices, ¡ay, se le ve bien padre, yo lo quiero! ¡Ah! Hay dos youtubers de Fama International, bloggers, expertos de belleza que me hicieron gastar los pocos billetes que yo tenía en mi cartera. Todavía los debo, ¿ah? Entonces no me hicieron gastar. Estoy en deuda. Te digo, no, es para puras vergüenza, todavía peor. Pero sí, unos youtubers me hicieron comprar esto, me hicieron gastar. Y vamos a ver todo el mitote porque, muchachas, en muchas ocasiones queremos lo que el otro tiene. Y a lo mejor pongámoslos abusadas porque quizá no lo necesitamos. Así que sobre eso vamos a empezar el merequetengue del día de hoy. ¡Hale pues! Luis Torres me hizo comprar lo siguiente. Esto está dividido. Por un lado tenemos a Luis Torres y por el otro tenemos a The Urban Beauty, Pau Florencia. Este primer de ojos, el culpable fue Luis Torres. Tú ya sabes que yo le tengo una fe ciega y un amor incondicional a Luis. Y este lo recomiendo mucho. Y en nuestro secreto había estado agotado. Entonces lo vi disponible y dije, ¡es mío! Bueno, ¿cuál es la maravilla de este primer? El precio es de $520, $525 pesos. Lo cual sí es sumamente caro y sí queda maravilloso. Sí, es muy bueno. Sí, pero mi hijita, ¿eres maquillista? No. ¿Eres blogger de belleza? No. ¿Vas a bodas todos los días? No. Cómprate un corrector. Pero bueno, esto sí es muy bueno. Puedes utilizarlo con una brochita, pero yo como no me traje nada, me lo voy a aplicar así. Este es el tono 05. El tono más clarito es un tono más abajo. Es el 0, es totalmente blanco. Y este es prácticamente blanco. Me hizo falta mi brochita. Pero bueno, ahí como te de entender. Mira. Claro que tonifica bien bonito. Claro que está genial. No sé si tú has visto muchos maquillistas. Bueno, no maquillistas. Sabes que sobre todo bloggers que hacen como maquillajes más elaborados. Tú fíjate muy bien cuál es la base de su párpado. Y siempre es mucho más clara para hacer que las sombras resalten y que dure. Entonces, ¿qué va a ser esto? Que te va a durar muy bien. Te va a fijar la sombra. La sombra va a tomar un color sensual y erótico. Y demás. Vale la pena sí, pero te digo, realmente, mi hijita. Híjole, con este ojo ya no veo. Solamente lo voy a aplicar así como por donde ve la suegra para que tú veas un poquito. Claro que queda mucho más bonita la sombra. Claro que te va a durar. Claro que no estoy viendo nada de lo que estoy haciendo. Mira, yo había prometido ponerme un brasier decente y me vine a poner los mismos. Qué bárbaro, pifo. Si tú eres de las que se ponen las sombras y siempre se le ve igual. No sé si te pase, mi hijita, que de repente te pones una sombra y dices, se ve igual. No se ve, como que todos los cafés que tienes se ven igual de cafés. Ah, bueno, para esto, por ejemplo, yo lo noto en este colorcito que estoy aplicando en la parte de aquí. Este tono jamás se veía y jamás se notaba. Este tonito. Jamás. Es en serio, ¿eh? O sea, se veía súper pálido, sin color. Entonces, si tú eres de las que se le ve igual y de repente no puedes vivir sin verte así, pues bueno, cómpralo. Pero no es un producto indispensable. ¿Se aplican mejor las sombras? Sí. Mira. Con el puro toquecito, sí. O sea, ¿se difuminan mejor? Sí. Si tú eres maquillista, definitivamente esto es algo que tiene que estar contigo. O sea, tiene que ser parte de tu vida, definitivamente es algo padre. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. O sea, muchos maquillistas no utilizan esto, utilizan otro tipo, el de MAC, por ejemplo. O no utilizan más que corrector. O sea, o utilizan secretos que nunca los vamos a saber porque nadie te lo va a decir. Y las bloggers que tú ves que se hacen maquillajes exuberantes, te dicen la verdad de lo que hacen, ¿eh? Ponte abusada, pero tú no te crees. Por eso luego me da coraje. Ay, mira. Ojo de buen cubero y cómo quedó, quedó. El enchinador de pestañas que tanto me insistió Luis porque compraran es este de Kevin Acqua. No, my pronunciation is very bad, pero I love you, Kevin. I love you, Mosh. Bueno, este enchinador, yo decía, bueno, ¿qué tiene de especial ese enchinador con todos los demás? Un abismo de diferencia. Creo que esto es lo único, te lo prometo que está tan caro, 780 o 790 pesos. Yo dije, si no funciona, de verdad que me voy a sentar a llorar y me voy a sentir tan estafada. Pero fue la única compra que me hizo realmente feliz. Este, yo decía, bueno, ¿qué tiene de diferencia? Ok, hacer inoxidable quirúrgico, ok, se siente rico, ok, está bonito, está igual que todos. Mira, ya se ensució. No, este sí lo tengo que tener limpiecito por lo que cuesta. Mira, hasta besos te voy a dar. ¿Qué tiene de diferente este? La gomita. ¿Qué era lo que me pasaba con los demás enchinadores? Número uno, no me enchinaba desde el inicio. Yo al inicio de las pestañas, iba a decir cejas, las tengo como rectas, así, y no me las enchinaba. Este tiene un diseño que yo me lo aplico y abarca perfectamente todo el ojo. Otra de las cosas que me está pasando con este enchinador es que enchino y no me duele. Con todos los demás enchinadores, al momento que yo me lo ponía, yo no podía estar más de tres segundos con el enchinador. Y te estoy haciendo una muestra para que veas que no me molesta, no siento que me esté lastimando. Y esto pocos, bueno, ningún enchinador me pasaba. O sea, yo terminaba llorando después de enchinarme las pestañas. Tengo muy poquitas pestañas, tengo tres, mijita, y para abajo. Y el único Rimmel que es maravilloso en mi vida es el de Chic Glam. No lo cambio por nada porque son, es una de las maneras en las que no se me bajan las pestañas. Te voy a hacer una demostración para que veas. Y solamente con una pasada de Rimmel están perfectamente enchinadas. Sin sufrir, sin llorar, sin dolor. Perfectamente enchinadas. Tú ve la diferencia de un ojo y el otro. Ve la diferencia. Y ve cómo las tengo del otro lado. O sea, creo que sí es mucha la diferencia. Y lo que más me gusta y me emociona es que no me dolió. No lloré sin llorar. Ay, ya estaba llorando mucho por tarugadas. Ya era hora de que no llorara por el Rimmel. Oye, uno llora por todo. Y encima porque te enchino las pestañas. No, ya, suficiente. Cuando tienes unas pestañas como las mías, que es muy difícil que te las enchines, que batallas muchísimo con los enchinadores. Yo, si tú mal no recuerdas, yo me ponía el enchinador, me ponía Rimmel y me lo volví a enchinar porque no lograba que se enchinaran bien. Entonces, si tú tienes ese tipo de problema, vale la pena. Pero si tienes pestañas bien bonitas, el del súper, cualquiera que cueste 30 pesos, hasta la cuchara de tu casa te va a servir. Pero en estos casos como el mío, para mí, sí fue el gran descubrimiento del año y mi gran compra también. Aquí está el resultado de las dos. En unas stories de Pau Florencia, utilizo este glitter en gel, Lemon Head. Ella lo utilizó en un tono verdecito que estaba agotado. Y yo compré este que según yo, era rosa. Pero pues no, de rosa no tiene nada, es naranja. Y está bien bonito, ya lo probé. Incluso si te fijas en el video pasado, lo probé. Es un glitter muy bonito y trae ojuelas muy padres. Y te digo que se me figuró muchísimo a uno de Chiclam, que está padrísimo. El tono que utilizó Pau es muy parecido con la única diferencia que tiene unas ojuelas este y el de Shane no. Entonces, pues sí es una gran diferencia. Viene muchísimo, es muchísimo glitter, que seamos razonables. No te lo vas a acabar. Entonces, pues, y el precio también no está nada económico. Así que regálale la mitad a una de tus amigas, por el amor de tu santa madre. Está muy padre. Y te voy a hacer una demostración. Pau, cosotas. Se lo puso solamente en una parte con el delineado de gato. De verdad, se veía bien bonito. Pero yo intenté hacerme eso. Y con el tamaño de mis ojos, definitivamente, muchachas, no. No es una opción. Para mí, esas cosas, parecía yo su alta. Me lo hice más ancho. Te voy a enseñar la evidencia porque lo vas a decir. Ay, no, Teresa, si te voy a haber visto bonito. No. Oh, me asusté. Dije, ay, qué es eso, Teresa. Te voy a asustar. Pero este me gusta ponerlo después de las pestañas porque si no haces un relajo al momento de enchinarte. Y esto es solo cuestión de que vayas depositando ahí el glitter y se ve bien bonito. Esto, en verdad, imagínate con pestañas postizas y demás cosas. Se ve hermoso. Y está muy bonito y me gustó el color. Por eso me puse esto de ropa para ver si... Ay, se me salió de más. Esto es de poquito en poquito y yo me excedí en estos momentos. A mí me gusta así y claro que con unas pestañas postizas. Bueno, ya no necesitas nada más. Está muy padre. Está muy bonito. Este trae un poquito de menos hojuelas que el que traía... Ay, ya me ensucié. Pau. Pero sabes que me gusta. No sé si a ti te pasa con glitters que te los pones y al ratito traes todo lleno de glitters. Este no. Este no y es bastante práctico de quitar, de retirar. Mira, volví a agarrar mucho. Ni modo. Ay, debí de haberme ido de poquito en poquito en este ojo. El chiste de este es como que lo vayas pegando y no va riendo. Porque si no, se te despegan. Y de poquito en poquito. Yo lo estoy haciendo a mucho por aborazada que soy. Desesperada que soy yo a lo menso. Pero creo que se ve bonito. Y si te fijas, estamos haciendo un maquillaje que no es un maquillaje cargado. No trae pestañas postizas. Pero se ve bonito. Entonces, este es bueno. Sale caro. Pero si tú quieres algo de verdad así llamativo. Y que a la vez se vea sencillito. O que lo puedas hacer más dramático con delineado, pestañas y demás. Esta es una buena opción. Pero si tú quieres algo así bonito y padre. Están los de Chic Glam. Solamente son cuatro tonos. Pero están muy padres. Este tono no está en Chic Glam, por ejemplo. Y está bonito. Me gusta. ¿Qué opinas? Y ya para terminar también de parte de Pau Florencia. Compré los nuevos gloss de Jeffree Star. Los Supreme Gloss. Este es el tono que Pau dijo que más le gustó. Y que se le vea muy bonito. Que es el tono... Ay, Dios santo. Lo ponen para que uno no vea. Cookie Duck. Y la verdad es que se le vea bien bonito a Pau. Pero repito. A Pau. ¿Sabes por qué? Porque siempre termino comprando los mismos tonos. Y este es un tono que yo tengo... Todos mis labiales son de este... Así. Pero bueno. La diferencia de estos es... El aplicador está muy diferente de la forma. Y está padre. El aroma de los glosses te va a dar hambre. Pero la aplicación... Aunque tú pensarías que no. Es una aplicación muy padre. La forma. Traigo súper reseco los labios. Necesito una besuqueada. Así se ve. ¿Vale la pena gastar tanto en este labial? No. Está muy bonito. Y dices... Ay, al fin tengo un labial de Jeffree. Lo que tú quieras. Pero la verdad es que... Se me manchan los dientes. Es el mismo tono de todos mis labiales. No le veo yo la diferencia. Huele rico. Huele a galleta. Está muy padre. La consistencia me gusta. Porque no es como... El gloss. Es que cuando te pones glosses sientes que la boca es así como que... No. Está bastante rico. Bastante agradable. El precio pues obviamente como todos los labiales de Jeffree. Pero... La verdad es que los de Bisous están re buenos. Y te puedes comprar todos los tonos. Casi, casi. Por este. Entonces, yo no gastaba. Últimamente ahorita con el cubrebocas ni se te ve la boca. Así. Pero está bonito. Ay, me voy de amargada hoy. Así que en resumen. Sí son buenos productos. Sí está muy padre. El labial fuera de la marga está bonito. Este está padrísimo. Este hace que se vean las sombras mucho más bonitas. Y definitivamente con lo que yo me quedo y que es lo que más te recomiendo es el enchinador. Esto sí lo voy a usar. Sí me he sido feliz. Definitivamente sí me gusta porque me veo ahorita y digo, ay, mira Teresa, ¿qué te cuesta? Con poquito. Mira, te ves un poquito menos peor. ¿Verdad? Que esa siempre es la intención. Verte un poquito menos peor. Para que la gente te vea más mejor. ¡Ah! Entre Pau y Luis, estas son las mejores opciones. Y estas, pudiera vivir sin ellas. Pero la verdad es que te está padre también. Entonces, pues no sé. Ya me confundí. Cuéntame tus impresiones. Aquí abajito en la caja de información. Así que, pues bueno, yo me voy, yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Gasté mucho. Sí. Ay, yesu, mijita. Son emociones pasajeras. Pero bueno, yo les mando muchos besos. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo Mereketengue de la Sun-tation. ¡Ah! ¡Ross! ¡Picaronas! ¡Bolosa!